Un homenaje al Padre Cacho y las razones. Hay varias. En primer lugar, el Padre Cacho representa hasta el día de hoy en la comunidad San Vicente, en los vecinos, en la calle Aparecio Sarabia, el Marconi representa la unidad, el puente que hay en esa comunidad. Es en presente, sigue siendo una persona que genera puentes y que fundamentalmente este homenaje hoy aquí en el mármol, como me gusta decir a mí, está precedido del homenaje que se hizo en el barrio. Pero como se hizo en su barrio, el Parlamento tiene que homenajear a este hombre. Nos llena de mucha alegría ver que son diferentes los actores, de diferentes lugares que tienen como el deseo de recordarlo y de recordar que está vigente la obra que él inició. Y el legado es seguir estando atento a los que más lo necesitan. O sea, él fundó una organización con los vecinos de la zona que fue creciendo, que hoy en día está muy grande, que tiene muchos proyectos, pero el legado es seguir atento a esas necesidades. Bueno, la verdad que uno está muy contento, es muy removedor todo lo que nos está pasando como vecinos. Cacho se merecía todo esto y se merece muchísimo más. Todo lo que podamos hacer por Cacho es poco. Él dio la vida, supo dar la vivienda, supo dar su comida, su ropa y lo menos que podemos hacer es hacer esto. Y más que nada, que se recuerde el legado de él. Creo que son homenajes más que merecidos a una figura que marcó a la sociedad uruguaya positivamente como poca gente, ¿verdad? Y que 30 años después de su muerte se lo sigue recordando, es fantástico. Y a nivel de iglesia también que seguimos en este proceso donde queremos que pueda llegar a ser proclamado beato. Estoy totalmente contenta de que hoy nos estén pudiendo acompañar para homenajear la figura, la gran figura que fue el padre Cacho. Para muchos de ellos y para muchas de ellas, un referente en la vida cotidiana, un referente en el barrio que hay que reconocerlo y hay que ubicarlo también en la historia como una figura trascendental en la propia historia.